El filtro de polvo es un componente esencial de su esterilizador WIH-LINA. Se encarga de filtrar el paso del aire a través de los componentes internos para así poder ofrecer una refrigeración efectiva. El filtro se encuentra directamente debajo de la puerta principal. Antes de llevar a cabo cualquier trabajo regular de mantenimiento en su esterilizador, deben cumplirse todos los protocolos sanitarios y de seguridad, así como de contaminación cruzada e infección cruzada. Debe llevar puestos los guantes y las gafas de protección. Antes de reemplazar el filtro, debe asegurarse de que su esterilizador no esté ejecutando un ciclo. El filtro de polvo debería cambiarse en intervalos regulares de 400 ciclos o cada tres meses, lo que proceda primero. Al cambiar el filtro, se asegura que su esterilizador filtra el aire de forma efectiva. Reemplace el filtro en caso de estar seriamente bloqueado con polvo. Su esterilizador LINA le solicitará automáticamente cambiar el filtro una vez vencido su tiempo de vida útil. Si lo prefiere, también podrá ver el número de ciclos restantes del filtro en la pantalla del menú Mantenimiento. Para cambiar el filtro, simplemente tire del filtro directamente del asa hacia usted hasta que éste salga por completo. El antiguo filtro de polvo puede retirarse del asa soltando las pinzas de retención. Ahora podrá colocarse un nuevo filtro en el asa del filtro de polvo. Los dos agujeros presentes en el filtro deberían alinearse con los pernos de posición en el asa. A continuación podrá volver a introducir el filtro en su posición. Una vez encajado el nuevo filtro, navegue a la pantalla Mantenimiento localizada dentro del menú. Desde aquí podrá realizar un reseteo manual del contador de filtro de polvo. Reseteando el contador se asegura de que el recordatorio de mantenimiento volverá a aparecer automáticamente después de completarse otros 400 ciclos. Ahora vuelva a navegar a la pantalla de Selección de ciclo para devolver su esterilizador Lina a su modo normal de funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!